Hola que tal, somos J.K. y el Maximan y ahora estas escuchando a DJ Motion, dale arriba como Motion. Contra la party. Contra la para-para-para-para-party Ad. Contra la para-para-para-para-para-para-para-para-para-esta-born animal que lo ponga a trabajar y sobre tu boom boom girl en la tele fácil para darte tu taller y hacerte retrocede entorpece enlaquecerte y desaparecerte para entrar en la barriga la tica de ella si debo ser porque aqui quiero permanecer suenan las alarmas del party cuando la nena mueve el party suenan las alarmas del party y si te depe nade mo en el party y que te dee nade mo en el party Y que te dee nade mo en el party Miguel Moussa Y el Moussa Dale arriba Contra la pared Mami